Te voy a enseñar cómo cambiarle el gancho a esta máquina de zapatería, a una máquina de poste. Primero, obviamente, le tienes que quitar las tapas y las planchuelas. Retira con mucho cuidado las canastillas o los carreteles y retira los tornillos, que no se te vaya a perder ninguno, son muchos tornillos. Tienes que retirar también el abridor de la canastilla para que no te estorbe. Luego, retira los tornillos que quedan en la parte del frente, con mucho cuidado, que no se te pierdan. Limpias un poco, retiras estos dos tornillos pequeños, que son los que sostienen el sujetador o el retenedor de la canastilla. Con mucho cuidado que no se te vayan a perder. Retira la canastilla, limpias un poco para que puedas ver el tornillo y luego retiras el tornillo que sostiene el gancho. Ahora, esta parte es mucho más delicada o mucho más fastidiosa, tienes que retirar con mucho cuidado, sacar el gancho. Y al gancho nuevo le tienes que hacer lo mismo que le hiciste al anterior. Quitas estos dos tornillos, los pones en un lugar seguro, le quitas el retenedor de la canastilla o el seguro de la canastilla para poder sacar la canastilla. Luego que haces esto, lo vuelves a introducir así como estaba el anterior. Cuidado, lo metes dentro. Tienes que asegurarte de que queden en el mismo sentido los dos y que se enfrenten cara a cara. Luego colocas el tornillo que sostiene al gancho y lo apretas muy bien. Colocas el abridor de la canastilla y seguidamente tienes que poner nuevamente la canastilla, colocas el seguro y le colocas los tornillos. Ten mucho cuidado con esos dos tornillos porque si se te caen se te pierden dentro de la máquina. Colocas un poquito de aceite y le das vueltas para que se ubique el gancho. Ahora, esta parte no te la voy a enseñar ahorita porque es muy larga, se me va a hacer muy largo el video. Pero más adelante te voy a enseñar un video muy bien explicado de cómo tienes que hacer para cuadrar la máquina para sincronizarla. Por último tienes que colocar los tornillos que sacaste, colocas las tapas, colocas la planchuela y te dispones a enhebrarla para comprobarte que quedó bien ajustada. En este caso me quedó perfecto, quedó cosiendo muy bien. Es para hacer zapatos de cuero. Aquí está el guarnecedor que está dando el visto bueno de si quedó bien la máquina o no quedó bien.